Basta de fantasmas que no asustan Basta de alabar al bravucón Basta de dorar la píldora del rencor Y no me importa lo que digan a mis espaldas Y no me importa lo que digan, ¿sabes por qué? Porque me sobra el resto para retucar Porque me sobra todo lo que nunca tendrá Porque me sobran las razones para no ver atrás No toques tu televisor No, no, porque son los colores Sporman que llevo encima Guarda con este negro brilloso Volvió el raso, no sé si lo sabían Voy a marcar tendencia esta temporada Patito querida, ¿cómo te va? Bienvenida ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes a todos ¿Cómo lo ves? La verdad que bastante brilloso lo veo Muy brilloso, hoy el programa tiene exceso de brillo Exceso de brillo Bueno, Patito, ¿todo bien? Todo tranquilo Vos tenés que decir en todo caso que irradiás luz propia Tengo luz propia Mi aura es así, llena de brillos Quiero dedicarle este programa en especial a nuestro amigo y paparazzi oficial Joel Villegas Que, bueno, no está trabajando en los mejores momentos Ha fallecido su hermana Hoy no ha podido venir a estar con nosotros Así que le mandamos un saludo muy grande Y por supuesto lo acompañamos en este momento De mucho dolor que tiene nuestro amigo y compañero Joel Villegas Dicho esto, hay que recordar que estamos haciendo basta y sobra Que estamos estrenando como todos los sábados a la luna de la tarde Tenemos 60 minutos para compartir este programa Y que además tenés la posibilidad de conocer que nos repiten en la semana Por suerte, el cable hecha como eructos, digamos Y van las repeticiones, allí van Pato, recordarle a la gente qué día nos puede ver también Nos podés sintonizar el día domingo a las 7 am También los lunes a las 18 horas Y si no, y si querés quedarte con más ganas de nosotros Nos podés ver en nuestro canal de Youtube Basta y sobra Muy bien, busquen el diccionario, manga de bruto Lo que es la palabra eructo, porque no es ninguna mala palabra Algo que quiero recordarles Es que hay muchas vías para comunicarse con nosotros Y ya vas a saber por qué Ya vas a saber por qué Recordáselas por favor, Patito Nos escribís en el Facebook del programa Nos buscás como Basta y Sobra Y si no, al teléfono del programa recordamos que únicamente recibimos mensaje de texto Únicamente Nos escribís al teléfono 0299-154-58-46-00 Lo repetimos Sí 0299-154-58-46-00 Bueno, vamos a ir compartiendo unas fotos Porque vamos a recordar a la gente, Pato, que tenemos Un sorteo para elegir la foto del año La foto Basta y Sobra Aquellas que vos crees que son Las fotos que identificaron En pequeñas e instantáneas Momentos de la realidad que hemos pasado en este 2014 Cuando usted quiera y disponga, señor director Tenemos Esta es la foto más votada La gente en Facebook ya empezó a votar Recordále a la gente dónde puede empezar a votar, Pato Nos escribís en el Facebook del programa Repetimos Basta y Sobra Nos mandás la imagen Con tu nombre Y los tres últimos números de documento Y un teléfono, obviamente, para localizarte Exactamente Mirá, esta foto tiene que ver con las últimas lluvias Esto creo que es en Camino Rincón de los Aus Esta foto causó mucha impresión Y es hasta el momento la foto más votada Junto con la que sigue Que tiene que ver también con el pasado temporal en Neuquén Esta es una postal De lo que fueron las lluvias Y lo que dejó la lluvia también en Neuquén Esta foto es dramática La mecedora También ha sido una de las fotos más votadas Vaya pasando, diré Esta foto es tremenda A mí me gusta La hemos bautizado Bostezo Después uno puede poner el nombre que quiera, ¿no? También ha recibido votos El jefe de gabinete de la municipalidad Mirá vos Esta le va a gustar mucho a Pechi, esta foto Algunos, obviamente, dijeron Sí, chau, zapá Y otros dijeron ¿En serio que viene Pechi? Bueno, vamos a preguntarle en un ratito a él Vamos a charlar En un ratito nada más Está el intendente de la ciudad En un ratito también viene el que encabeza El amigo Luli Allende Que encabeza la lista de diputados Por la lista de Jorge Sobi En la interna del MPN Ahí está Esa foto también recibió muchos votos El abrazo tierno y fraternal De Pechi con Río Seco El candidato que le falta a Pechi También esta foto no va a participar Pero igual la pusimos Porque es un candidato muy interesante Es un fotógrafo, un reportero gráfico amigo Y se está candidateando también Yo creo que con esa fórmula llegamos lejos Llegamos lejos Grúas, una postal urbana de la ciudad de Neuquén Que nunca te pase una cosa así Otra postal urbana Pero ya lo conocemos Mirá, se le salió la rueda completa Ese es un problema del palier directamente del colectivo Bueno, ¿qué más tenemos? Sombreros, otra muy buena postal de un acto La vieja YPF Mirá, una foto de una vieja estación de servicio Perdida acá en la línea sur de Río Negro ¿Qué más tenemos? Buena piedra ha sido bautizada esta Que la policía esté tirando con gomera Este, bueno El teléfono para el ministro del área No sé que estaba haciendo ese efectivo con una gomera Pero Ahí están las nuevas que llegaron esta semana Mirá, estas todavía no han sido votadas Cualquier cosa que yo pueda decir Me manda en cana Así que Esta compañía No tiene parada, me dijeron ¿No? Ah, en la terminal En la terminal, bueno En la terminal Sí, se llama así Vergabús ¿Qué quieren que le diga? Esta es la foto más tierna Que nos mandaron en los últimos días La señora se estaba muriendo Y pidió Que llegara Su caballo Que ha sido su mascota de toda la vida A darle Este El último saludo Increíble Bueno Una foto en el interior de la provincia de Leuquén ¿Sabían que se puede jugar al fútbol ahí? ¿Cómo van a poner un cartel que se puede jugar al fútbol? Porque no dice prohibido jugar a la pelota Se puede jugar al fútbol Sí, bueno Si quieren pueden empezar a votar todas estas fotos Hoy mismo sábado ya están colgadas todas en el Facebook Y ustedes pueden empezar a votar Por supuesto Recordá el Facebook para que la gente entre pato Basta y sobra Nos mandas la foto con nombre Últimos tres números de documento Y un teléfono para ubicarte Muy bien Es sin agua Bueno Una postal del verano neuquino ¿Qué más tenemos? Viento Mirá que linda foto esa También podría ser un típico día de viento en Neuquén La que sigue diré Un violinista tocando en el medio de un quilombo de una represión no sé qué Bueno Este El de violinista lo pusimos para que ustedes comparen eso Con los violinistas del Titanic Que se hundía, ¿no? En su momento Ahí está Bueno, ni punto de comparación Porque no hay dirección artística ni nada Pero bueno Parecía una foto interesante también para ponerla Este Bueno Vos podías comprar a Coto Yo te conozco O Cote Vos elegís Es una marca de unos chinos en Neuquén Increíble Que estas cosas pasen Bueno, a ver Los que votan Los que participan Los que mandan fotos Todos Todos por igual Pueden ganarse uno de estos exclusivísimos vinos Que vienen en estuche de mis amigos Sánchez Carrillo Que vuelve a editar vinos Muy buenos vinos Ya le vamos a hacer llegar uno al intendente Para que lo pruebe Porque él Él es de paladar fino Le gustan esas cosas Así que le vamos a llegar un vino De estos De mi amigo Sánchez Carrillo Que vuelve Creo que esta noche tenemos un evento ¿No, Pato? Esta noche Sí, sí, bodega Sánchez Carrillo Te invita a la degustación exclusiva Que se realiza en Neuquén Tower Hotel Y en un ratito más te voy a contar más de esto Fantástico Esta noche tenemos degustación Así que vamos a estar ahí presentes Tomando los vinos Rayo Ticera Hay que pagar 150 mangos en la entrada Es barato Para tomar esos vinos Con una tabla de queso es barato Es un regalo hoy Que nos da la naturaleza Tomar estos vinos Bueno Patito ¿Quién me viste? Recordame, por favor Agradecemos a Sportman Que nos encontrás En San Rimiento 176 De Neuquén ¿Qué quieren que les diga? Volvió el raso Volvieron estos colores furiosos Ahí está, mirá Tremenda con esta cámara Es así Está todo la Esto se va a usar en las fiestas de egresados Así que los chicos que están por egresar ahora Pueden ir a comprar a Sportman Sin ningún problema Dicen Queremos el saco Que usaba el conductor de Basta y Sobra Y te lo pueden ofrecer A mitad de precio ¿Qué te puedo decir? Te van a hacer algún descuento Casi con seguridad ¿Quién me ayuda a peinar este pelo Que tengo así Siempre tan complicado? Agradecemos a Juan Estilista Salón Integral Unisex Muy bien ¿Y el make up? Nuestro maquillaje Obviamente a Viviana Copelo Estética y belleza Bueno Tenemos back taste Nos vamos a la pausa Y enseguida Nuestros invitados Basta de promesas sin cumplir Basta de obsecuencias de cartón Basta de populismo embustero y precoz Basta de canciones sin sentido Basta de campeones de cotillón Basta de venderle zumo al mejor postor Y no me importa lo que digan A mis espaldas Y no me importa lo que digan ¿Sabes por qué? Porque me sobra magia para regalar Porque me sobra tiempo para el cielo llegar Porque me sobran las razones Para nunca aflojar Porque me sobra Porque me sobra resto para retrucar Porque me sobra todo lo que nunca tendrás Porque me sobran las razones Para no ver atrás Cuidamos los espacios públicos Porque queremos una ciudad mejor para todos El monumento al general San Martín Es un homenaje al padre de la patria Y a los valores que él nos legó Es un emblema de la ciudad de Neuquén Ahora vamos a disfrutar de un espacio público Que nos enorgullece Y vamos a cuidarlo Porque este es un compromiso Que debemos asumir todos los neuquinos Para seguir viviendo en una ciudad mejor Neuquén Una ciudad mejor La mires por donde la mires Municipalidad de Neuquén Horacio Quiroga Intendente Vení a jugar con nosotras Necesitamos uno más Nah, ni loco Vuelo a jugar con eso Ahora estoy con el Rackley Crow Evolution 3000 Y estoy por pasar de nivel Allá Uh, esta pelota está en 3D Jugar un deporte con amigos es mejor Porque nos ayuda a pensar en equipo Mejora nuestra coordinación Aumenta nuestro crecimiento Y ganamos más amigos Jugar con los amigos Tienes los mejores gráficos del mundo Supersión y cruz Juntos Para crear nuestro futuro Juntos para crecer Juntos Compartiendo la esperanza Juntos para crecer Juntos Azul y blanca El futuro de Neuquén Depende de vos Vení a votar Hacer una nueva escuela Es construir futuro Hacer un nuevo hospital Es construir igualdad de oportunidades Hacer una ruta Es construir vínculos Eso es lo que estamos haciendo En nuestra provincia Logrando que cada vez más familias Tengan un techo propio Más y mejores empleos Y servicios públicos Que mejoren su calidad de vida Los neuquinos Estamos construyendo El plan de obras Más importante de nuestra historia Y por eso Tenemos un gran futuro por delante Jorge Zapal Gobierno del Neuquén